Cariño, te amo, tú eres por mí Y eres mi luz, yo hago para ti Eternidad, eres mi debilidad Mi ultramidad, eternidad Cariño, te amo, tú eres por mí Tú eres mi luz, yo hago para ti Eternidad, eres mi debilidad Mi ultramidad, eternidad Llegaste de la nada cuando más necesité Me sentía tan solo como una floma, chité Pero ahora que estás tú mi corazón resucitó Tus llamadas en la noche tan candentes como el sol Como te digo, como te explico Que en la noche te sueño, que lo hacemos bien rico Movimientos de cadera, arriba de mí Eres como el aire, te necesito pa' vivir Ahora que te tengo no lo puedo yo creer Desde el día en que nací con alguien como tú soñé Tantos pescados en el mar, pero a todos ignoré Tú fuiste especial a lotería, me gané Me siento millonario al solo tenerte El día de tu cumple, mi vida regalarte Llamadas de dos horas y no me canso yo de ti Las estrellas más brillantes me recuerdan mucho a ti Cariño, te amo Tú eres para mí, tú eres mi luz Lo hago para ti Eternidad Eres mi debilidad Mi otra mitad Eternidad Como me duele no tenerte cerca La distancia me mata, pero mi cora te anhela Vives en mi mente y odio admitirlo Juré no enamorarme, pero contigo es distinto